¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hermano, gracias. Gracias por conectarte. Perdona el retraso. Sí, te lo voy a agradecer, pero que no vuelva a ocurrir, ¿ok? Que no vuelva a ocurrir. No te pagamos más. No quiero que me despidas. David, más bien gracias, todo lo contrario, todo lo contrario. Gracias a ti por la conexión. Bueno, David, yo quería conectarme contigo porque, bueno, ayer, bueno, esta semana, perdón, vimos cómo desde Venezuela, Ministerio Público Venezolano, daba a conocer ya la deportación, en este caso, de Ernesto Quintero, un joven que ya tenía varios años viviendo en España. Y, claro, más allá de lo que significa como tal este caso, sí despierta alarmas en España de lo que pudiera ser u ocurrir con otros ciudadanos que viven en ese país, incluso exiliados, David, exiliados que actualmente viven en España y que tienen el temor, porque yo lo entiendo y quisiera, a ver si tú nos puedes explicar, ¿por qué España decide si supuestamente no tiene relación o, sí, no tiene relación con el régimen de Maduro? Bueno, esa es la gran pregunta, Sergio, la pregunta del millón, la pregunta que realmente no podemos responder bajo la lógica de una política normal. España no reconoce a día de hoy al régimen de Nicolás Maduro como gobierno legítimo. Desconoce a la fiscalía. Algunos de los fiscales han sido sancionados por Europa. El fiscal general ha sido, como todos sabemos, sancionado por los Estados Unidos. Y diversos informes ya dan cuenta del montaje de casos, de que no hay un proceso debido, de que se violan sistemáticamente los derechos de los procesados. Es decir, no hay un sistema de justicia creíble en Venezuela. ¿Cómo un gobierno como el español puede deportar, puede entregar a un ciudadano de a pie, empleado como Ernesto Quintero, a un régimen como el de Maduro? Es asombrosa esta decisión, Sergio. No nos lo explicamos aquí en España. Tenemos las mismas dudas que tú. No sabemos qué ha pasado detrás. Lo cierto es que la familia de Ernesto Quintero, el entorno, sus compañeros de trabajo, llegaron hasta hablar con los líderes de los principales partidos políticos, los grupos parlamentarios. El líder opositor, que según todas las encuestas puede ser presidente el año que viene, Núñez Feijó, hablaron con la familia de Ernesto Quintero. Se hicieron mociones parlamentarias para intentar impedir la extradición. Se hicieron grupos parlamentarios de todo color, se pronunciaron, hubo eco en la prensa, diarios importantes, El Mundo, ABC, todos los diarios digitales. Se hizo todo el esfuerzo para evitar esta extradición, insisto, de un pobre trabajador, de un empleado. Su mujer trabaja limpiando oficinas de banco en el norte de Madrid y no fue posible. Ni la Audiencia Nacional, el Sistema de Justicia, ni la Fiscalía, ni el gobierno de España quisieron impedir esa extradición. Esto en el marco, Sergio, eso sí hay que decirlo, de un acercamiento cada vez más claro del gobierno de España con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Esto puede sentar un precedente, David, para otros ciudadanos venezolanos que puedan estar siendo investigados en Venezuela? Por supuesto. Y de hecho, yo estaba comentando, Sergio, estaba hablando con uno de los venezolanos, no tengo el permiso para mencionarlo, pero un youtuber venezolano también está siendo perseguido y podría ser uno de los próximos deportados. Todos los perseguidos políticos, los adversarios del régimen de Maduro que están ahora en España, tienen miedo. ¿Quién puede ser el próximo? Aquí montaron órdenes a través de la Interpol, el chavismo, a personas que habían trabajado como limpiadoras en las oficinas de ABA Mercado de Capitales de esta empresa de bolsa que efectivamente quebró, que probablemente hubo allí una estafa. Eso evidentemente hay que investigarlo, pero hay que investigarlo con seriedad. ¿Dónde están las familias accionistas? Tres familias muy poderosas en Maracaibo, Belloso, Ausberg. Entonces, ¿dónde están ellos? Pues no aparecen ni siquiera en la causa, Sergio. En cambio, los pobres trabajadores sí están perseguidos. Los pobres trabajadores sí son extraditados. Cuando en realidad el dinero desaparecido no se sabe dónde está. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está el sistema de justicia? Ya sabemos cómo es el embudo de la justicia en Venezuela y ya sabemos que con dinero se puede entorcer cualquier tipo de sentencia y cualquier tipo de acciones de la fiscalía y de los jueces. Ahora, me vino a la mente, de pronto, grandes nombres, digo grandes por lo mediático, de personajes y líderes políticos que viven en España y que tienen causas en Venezuela. En el caso de Leopoldo López o el mismo Antonio Ledesma. ¿Pudieran ellos también correr esa suerte? No sé, ¿qué piensas? Yo creo que no, Sergio. Creo que hasta ese punto no llegaría. Y precisamente Ernesto Quintero tal vez cae porque precisamente no era un personaje mediático, era una persona importante, era un eslabón bajo, no es una pieza importante para nadie, pero sí el chavismo lo ha usado como trofeo. Es decir, ya ha dicho, bueno, el gobierno de España nos ha entregado a este delincuente, fíjate que ya lo han condenado sin siquiera abrirse el juicio, como funciona, por supuesto, la justicia chavista. Ya dijeron ayer que era un delincuente, dijeron que se había robado 50 millones. Es decir, algo que todo el entorno de los trabajadores es muy conocido entre la comunidad venezolana porque trabaja en una empresa de envíos a Venezuela, una de las tantas que hay en España. Y es muy conocido, Ernesto Quintero, en el sector. Todo el mundo sabe que es un pobre trabajador, que esa declaración no se sostiene por ningún lado, pero aún así lo han, digamos, utilizado como trofeo. Han dicho, bueno, España nos ha entregado a un peligroso delincuente y hoy lo tenemos aquí. Lo han utilizado para blanquear su imagen y ayer el fiscal daba una rueda de prensa a esos días con la foto de Ernesto Quintero un poco legitimándose. España los ha legitimado. Es muy injusto, Sergio, muy frustrante que suceda esto y que en España todos quienes están o se sienten protegidos puedan tener un precedente tan nefasto como este. No creo, por supuesto, que un Leopoldo López, que tiene además altos contactos en el gobierno español con todos los partidos políticos, con una enorme repercusión internacional, pues podría ser extraditado. Lo mismo de Antonio Ledesma, lo mismo de otros políticos de primera línea. Pero mucho cuidado, sí, cualquier otra persona que no esté en esa esfera mediática de primer nivel porque hay órdenes de extradición y a través de Interpol quieren extraditar a otros venezolanos, Sergio. Ahora, me imagino que, como tú bien comentabas y conoces de algunos nombres, el temor, bueno, los debe estar en estos momentos invadiendo. ¿Y qué opciones tienen? Irse a otro país de Europa sería la opción. Además que no es fácil que yo me voy a... Ahora me voy para, no sé, para Hungría, por decirte algo, ¿no? No es así de sencillo tampoco. No es tan fácil porque si ya tienen una orden de la Interpol, pueden ser perseguidos en cualquier país. Y a lo mejor no puede ser España el que los extradite, pero puede ser, como dices tú, Hungría, Polonia, cualquier otro país de la Unión Europea, quien incluso, teniendo menos miramientos que en España, porque en España, pues, todavía tenemos cierta capacidad para hacernos eco en los medios de comunicación locales de este tipo de casos, una capacidad que no vamos a tener en países, digamos, mucho más alejados de la realidad venezolana. Entonces, sí se lo tienen que mirar. Hay algunos, por ejemplo, algunas personas que sí están perseguidas o por el chavismo, que trabajaron en esa empresa, ABA Mercado de Capitales, empleados errasos en Estados Unidos, que fueron detenidos, pero ellos rápidamente demostraron que era un montaje y fueron liberados. Pero algunos estuvieron algunos días detenidos. De esto me he enterado hace muy pocos días, Sergio. Pero bueno, en Estados Unidos entiendo si van un poco más al fondo. En España desconocemos, Sergio, si es por ese mayor acercamiento que ahora hay con el gobierno venezolano o por algún otro motivo. Lo cierto es que no se escuchó a Ernesto Quintero, no se ha presentado ninguna prueba contra él, porque además él, cuando el gobierno, el régimen chavista, interviene a esa empresa, ABA Mercado de Capitales, él estuvo trabajando tres años en la empresa intervenida, colaborando con el chavismo. ¿Por qué no fue detenido entonces? Pues porque evidentemente no había, se dieron cuenta que era un simple empleado. ¿Por qué ahora se activa esa extradición? Sergio, pues no lo sabemos. Lo cierto es que hay algunos militares del régimen chavista que han perdido dinero en esta empresa, invirtieron dinero en esta empresa que quebró, el dinero desapareció, y bueno, entiendo que ahora buscan a cualquier chivo expiatorio ante la imposibilidad de que los verdaderos responsables puedan regresar a Venezuela y respondan. David, sin embargo, por ejemplo, hemos visto otros grandes casos, digo grandes, por el tema de que han sido muy sonados, como el de la enfermera de Chávez, que finalmente fue estaditada acá a Estados Unidos. Aún esperamos, y es lo que quiero preguntarte, esperamos todavía al pollo Carvajal. Eso parece haberse quedado como que en el olvido. No sé si tienes nueva información, o sea, hay algo nuevo al respecto, o no se dice nada ya del pollo. Bueno, el pollo Carvajal sigue en la misma situación. Fíjate que la gente ya lo preguntaba aquí en las preguntas del chat, Sergio. Está preso aquí en una prisión en Madrid, y la extradición ha sido paralizada, ya no por la justicia española, sino que el pollo Carvajal ha logrado que Estrasburgo, el máximo tribunal, el Tribunal de los Derechos Humanos Europeo, que tiene, digamos, máxima jurisprudencia sobre los tribunales nacionales de los países, ha ordenado paralizar el caso. Es decir, la influencia del pollo Carvajal, si lo habíamos subestimado, si habíamos creído que iba a ser muy fácil extraditarlo, nos demuestra, una vez más, que no es una pieza fácil de capturar, una pieza fácil de roer, y ha demostrado que puede doblegar, que puede influir en el máximo tribunal de derechos humanos de Europa. Tenemos que recordar que el pollo Carvajal llega de la mano de la cúpula de los organismos de inteligencia de España. Y con esa amistad estrecha, con la cúpula de los servicios de inteligencia de este país, es que el pollo Carvajal logra fugarse, en primera instancia, logra mantenerse escondido en Madrid durante más de un año y logra burlar las continuas decisiones de la policía. Y escondido, es que te interrumpa, David, escondido no en un depósito, precisamente. Escondido en un apartamento a pocos metros de una sede policial. Exacto. El barrio de clase media alta de Madrid. No estaba en una cueva en ningún pueblo. Exacto. Y la DEA dio con él. Y es la DEA quien ordena o insta a las autoridades españolas a detenerlo, porque ya lo tenían localizado a través de sus informantes. Entonces, lo que ha hecho el pollo Carvajal definitivamente es para una serie de Netflix. Ha burlado, bueno, recordemos que fue capturado allí en Aruba, iba a ser extraditado a Estados Unidos, logró el régimen chavista doblegar al gobierno de Holanda y también ha logrado el pollo Carvajal una y otra vez burlar la decisión de la justicia, que es la extradición a los Estados Unidos. Y ahora, el máximo tribunal, habiendo paralizado esta decisión, esto puede seguir, Sergio, muchos meses más hasta que el tribunal decida sobre la cuestión de fondo. Es decir, si se violarían los derechos humanos del pollo Carvajal, sí se extradita a los Estados Unidos. Tremendo. Como el pollo Carvajal de un personaje con unas pruebas tan contundentes con un gobierno como el estadounidense detrás de él, logra evadir la extradición y otro personaje como Ernesto Quintero, por ejemplo, es rápidamente extraditado. Y tenemos también que hacer una comparación, que lo mencionabas, la enfermera. La justicia española no extraditó a la enfermera a Venezuela, que era la primera institución que tenía. ¿Por qué? Porque dicen que no se iban a garantizar los derechos humanos, que no se le iba a garantizar un debido proceso, porque ya se conoce que el sistema venezolano no es un sistema transparente y justo y además con garantías. En cambio, a Ernesto Quintero sí, para la justicia española sí se le puede extraditar a un pobre hombre, a la gente, digamos, con más influencia, con más dinero para pagar buenos abogados, a ellos no. Sí. El caso del pollo es por estrategias, digo yo, te pregunto, son, lo que ha ocurrido con el pollo ha sido por la inteligencia en la manera en que se ha manejado el caso por parte de sus abogados, o por otro tipo de intereses. No por sus abogados, Sergio, porque él ha cambiado ya muchas veces de abogados. De bufetes, sí. De bufetes, comenzando con, él comenzó con Baltasar Garzón y comenzó con Baltasar Garzón no por cualquier motivo, porque la novia de Baltasar Garzón era hasta antes de ayer y cuando digo antes de ayer es literal, hasta antes de ayer era fiscal general de España. La novia de Baltasar Garzón, es decir, amplia influencia. Baltasar Garzón sabemos que, aunque ya está apartado de la judicatura en España, mantiene íntimos amigos en la audiencia nacional. Entre ellos, el que decidía el caso sobre el pollo Carvajal, Sergio, el que dijo en primera instancia que el pollo Carvajal era un perseguido político de los Estados Unidos. El juez Guevara es amigo de Baltasar Garzón. Esto es público, David. Es público, es decir, las buenas relaciones entre Alfonso Guevara, además un juez que ha llevado causas muy importantes de terrorismo en España, conocido por su mal carácter, por sus continuas polémicas, pues es un juez que ha arropado a Baltasar Garzón, es decir, es una amistad que no se oculta y evidentemente pues no hay que ser demasiado suspicaz para entender que si hay una buena relación de amistad entre esas dos personas pues trataría con guante de seda el caso del pollo Carvajal. También hay que decirlo todo, Sergio, la fiscalía española que está en manos de la novia de Baltasar Garzón siempre ha dicho que había que extraditar al pollo Carvajal. Esa es la postura oficial, pero la realidad es que lo dejaron escapar, es que lo dejaron ocultar durante más de un año y se han puesto todas las trabas posibles para esa extradición. Formalmente dicen, sí, que se extradite, pero nunca llegaba la decisión final de la extradición. Incluso, cuando llegó esa decisión dijeron que había un error en el redactado, que había que echarla para atrás, ya estaba prácticamente el avión listo. Es decir, ha sido una película, Sergio. Total. ¿Recuerdas la fecha en que fue detenido el pollo? El pollo Carvajal fue detenido, bueno, la segunda vez que fue detenido va a ser justo en septiembre, hace un año. Es decir, fue en septiembre del año pasado que ya está preso en la prisión de Estremera. Ahora sí es verdad que ya está, evidentemente, después de una fuga, pues ya tiene muy difícil volver a fugarse, ¿no? pero él no pone obstáculos para que él cumpla prisión en España, fíjate tú. Él prefiere, además ha lavado el sistema penitenciario español, ya sabes que él siembra, él tiene una buena relación allí con los presos del recinto, ha elogiado al sistema, ha dicho que ojalá Venezuela tuviese un sistema penitenciario como ese, es decir, él está, al parecer, bastante cómodo en esa cárcel. Lo que no quiere de ningún modo es ir a una prisión a los Estados Unidos, bueno, entre otras cosas, ahí tendría mucho más problemas de comunicación con su familia, no sabemos, las condiciones son mucho más duras, el sistema es mucho más férreo, él no quiere, bajo ninguna circunstancia, ir a los Estados Unidos y hasta ahora lo ha logrado. No, y lo ha logrado y lo ha logrado bien, pues con esas conexiones más todavía. Por eso, no insistimos que ha sido, digamos, la razón de esta conversación, David, no logramos de entender cómo entonces se extradita a este joven, a este hombre que estaba trabajando, digamos, tratando de salir adelante y no goza esos beneficios como lo gozan otras personas allá en España. Bueno, el doble embudo. Las últimas informaciones, Sergio, que tengo sobre el caso del pollo es que habría una colaboración, ya estaría colaborando con los organismos no solo de inteligencia, sino antinarcóticos de los Estados Unidos. Evidentemente, es una información extra oficial, pero al parecer ya hay contactos fluidos entre el pollo Carvajal y los organismos de inteligencia. Cómo se hizo, o como muchas de las informaciones de las versiones apuntaban a que sucedió con Alex Saab. Alex Saab en Cabo Verde ya tenía una constante comunicación y posible colaboración, nunca lo sabremos a ciencia cierta, con los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Sabemos que son presos cuyo valor para la justicia y para los organismos de inteligencia de los Estados Unidos es la información que ellos puedan extraer de estos personajes. Sabemos que eso es así. Más allá de los posibles delitos que hayan podido cometer ambos personajes, tienen un valor estratégico para los organismos de inteligencia de los Estados Unidos para esa información que puedan facilitar, pues pudiese quebrar de alguna forma el régimen. Por eso son unos presos tan valiosos, por eso son unos reos tan codiciados por Estados Unidos. Así es. David, gracias. Sí, gracias por estar aquí con nosotros y como siempre por darnos información importante. Sigan a David, David está conectado siempre a través de su cuenta en Instagram arroba davideplacer y por supuesto también a través de su canal de YouTube con interesantísimos reportajes que está haciendo constantemente nuestro buen amigo y colega David Placer. Fuerte abrazo, hermanito. Gracias. Gracias, Sergio. Fuerte abrazo para ti también. Feliz día. Igual. Gracias.